Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de las derrotas en los dos clásicos, el América ya se prepara para recibir a Monterrey, quien cuenta con una de las mejores ofensivas del presente torneo, por lo que para jugadores como Osmar Mare y Osvaldo Martínez, es importante resarcir los daños y no dejar ir los tres puntos que les podrían costar el primer lugar de la tabla general. A pesar de no contar con diferentes elementos que se encontraban con selección nacional debido a la fecha FIFA, América está listo para enfrentar este fin de semana al conjunto de Monterrey. La consigna para las Águilas es mantenerse sobre la senda del triunfo y consolidarse en la cima de la tabla general. En esta institución estás obligado a salir a ganar cada fin de semana y lo queremos cerrar bien el torneo. Creo que la ausencia de todos los seleccionados, igual de todas formas se trabajó bastante bien, se corrigió los errores que se cometió en el último partido. Obviamente estamos en la espera de que lleguen algunos que están con sus selecciones y ya obviamente después el equipo está completo. Yo creo que Monterrey viene con una muy buena racha, pero creo que somos locales. Los obligados obviamente a buscar el partido, a ganar somos nosotros. Conscientes de que enfrentan a una de las mejores ofensivas del campeonato que cuenta con el actual líder de goleo Dorlan Pabón, no puede haber errores en la saga. Sin embargo, hay confianza en que lograrán los tres puntos en casa y que un descalabro como el sufrido ante Cruz Azul no se repetirá. Su potencial ofensivo creo que son muy fuertes arriba, pero también nosotros sabemos que somos un gran rival y que estaremos jugando al tú por tú, que también tenemos un potencial ofensivo y que estaremos siempre a pendiente de ellos. Informó Estefany Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.